poder estar esta tarde conectados, esta tarde de viernes, pero bueno, va a ser una horita, una hora que vamos a aprovechar para que aquellas entidades que tienen de pronto esa necesidad de poder establecer su política general de seguridad, que es esa declaración que nos va a apoyar y nos va a apalancar en este proceso de implementación de la seguridad de la información en cada una de las entidades, pues que sea como ese granito de arena para poder iniciar de una forma, pues digamos que desde un nivel más arriba, un compromiso de la alta dirección. Bien, bueno, entonces aquí quien les habla, Erika Liliana Villamizantor, yo soy ingeniera de sistemas, soy especialista en seguridad de la información, también tengo una ingeniería en seguridad de la información, soy auditor líder en ISO 27001, la certificación internacional CISA, esa me certifica como auditor en sistemas de información, auditor interno en sistemas de negocio, auditor interno en sistemas de gestión de calidad. Bueno, tengo alrededor de ocho años de experiencia trabajando con entidades públicas en la implementación de este modelo de seguridad de seguridad de la información. Digamos que pues a grandes, a grandes rasgos de mi información, mi perfil, para que ustedes puedan aprovechar el conocimiento y la experiencia que les puedo aportar y puedan, y puedan, les digo, generar esa seguridad digital en cada una de las entidades que ustedes pertenecen. Bueno, entonces la agenda del día vamos a presentar de forma muy rápida el tema de máxima velocidad, vamos a dar una conceptualización de lo que es la política general y vamos a realizar un taller. Les traigo un modelo, un ejemplo, como para que nos rinda más en este ejercicio, para que sea un poco más práctico, más entendible y que ustedes lo puedan aprovechar y adaptar a la entidad de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la estructura que tiene cada una de sus entidades. Bueno, máxima velocidad. Entonces la invitación es a que ustedes se inscriban en estos retos que hay en el portal de máxima velocidad. Con la inscripción que ustedes hagan en cada uno de los retos, pues la idea es lograr alguno de los productos tipos que, lograr no, pues desarrollar los productos tipos que tiene cada uno de los circuitos. Entonces, entonces con esta elaboración de esos productos tipos, pues ustedes van a participar en unos puntajes, se van a dar a conocer, pues en la implementación de todo lo que es la política de gobierno digital, pues a nivel nacional, porque pues estas estadísticas al fin de cuentas las vemos, las vemos todos, eso es público, y ustedes van a poder ver en temas de puntaje cómo están en la implementación. Entonces, y lo más chévere, pues, es como participar con otras entidades, conocer cómo estamos y empezar a mirar en qué podemos mejorar o qué podemos fortalecer de acuerdo como a cada una de las capacidades que tiene la entidad, ¿sí? Y poco a poco se van fortaleciendo, poco a poco se van fortaleciendo todas estas, ¿cómo le llamo? Bueno, capacidades, porque aquí hablamos a nivel de seguridad, a nivel de arquitectura, de datos, ahí los retos tienen diferentes elementos que nos suman puntos y que los ayudan a ustedes a ir creciendo en esta implementación de la política del gobierno digital. Y para esto, pues, cuentan con el apoyo de los profesionales, que estamos en cada uno de los equipos, pues, en este momento, pues, nosotros somos el equipo dos, ya les cuento un poquito más de esto. Y, pues, poder aprovechar el conocimiento como el libro de todos los profesionales y puedan lograr sacar adelante, pues, muchos productos que piden en estos retos. Entonces, ¿cómo se participa? De pronto, para aquellas entidades que todavía no lo han hecho, deben hacer una solicitud de un token al correo de máximavelocidad.com. Tan pronto les llegue esta información, ya ustedes pueden acceder a la plataforma de máximavelocidad.com. Allí hacen un diligenciamiento de un formulario, unas preguntas generales y seleccionan los retos y posteriormente van a empezar a subir las evidencias de cumplimiento de estos retos. Luego habrá unas personas encargadas de evaluar esta información y de acuerdo a lo que ustedes suben, pues, les dan los puntajes. Se me pasó ahorita la fecha, pero creo que es finalizando octubre, que creo que es finalizando octubre, que se cierran los retos. Ahí están, en la plataforma están las fechas. Entonces, quienes puedan desde ya iniciar, pues, bienvenidos entonces con esta, con la participación en máxima velocidad. Bueno. Y que nos puedes colaborar a todos, esto, colocando en pantalla completa la presentación y reduciéndolo, lo, el menú. Por favor, gracias. Uy, yo la veo en pantalla completa. Tienes que, porque se está viendo. Ah, dame un segundo. Entonces, la idea es que se vea la información de toda la presentación. Gracias. Sí, pero mira, mira que lo estoy haciendo y no sé si es el formato. Dale pantalla completa nuevamente. Mira. Bueno, ya, ya igual se ve mejor. Vale. Bueno, la distribución, la distribución que se hizo a nivel nacional para poder atender a cada una de las entidades, entonces está en cuatro grupos. Nosotros somos del grupo dos, que pertenecemos a la región central y Amazonía, donde tenemos 363 entidades, digamos, 363 entidades para apoyar entre alcaldías, gobernaciones, en el departamento de Boyacá, Cundinamarca, Huila, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Baupés. Nosotros somos del grupo dos, o sea, todas las personas que están invitadas hoy, que estamos participando acá en este taller, somos de esta zona. Bien, acá pues están los perfiles de cada uno de nuestros compañeros. Tenemos la ingeniera Julia Andrea Parra, ella atiende las personas del grupo uno, quien les habla, grupo dos, para quienes estamos aquí presentes, nuestro compañero Esteban Martínez, para la región Caribe-Santander y Sillanos Orientales, ese es el grupo tres, y nuestro compañero Óscar Mondragón, para la región Pacífico y Eje Cafetero, grupo cuatro. Listo, digamos que a grandes rasgos esa es la información de los cuatro ingenieros que vamos a apoyar en el tema de seguridad de la información. Y pues ahora sí es lo que vinimos. Bien, el taller de política general de seguridad y privacidad de la información. Bueno, entonces, cuando nosotros decimos, hablamos en la política de seguridad o en la política de seguridad y privacidad, estamos hablando de esa declaración de alto nivel que describe la posición de la entidad sobre un tema específico. Cuando hablamos de una declaración de alto nivel es como ese lineamiento, esa orden que nos dan desde ya sea el director general, ya sea el alcalde, el gobernador, por esa máxima cabeza de cada una de las entidades donde nos dice, y acá decimos sobre un tema específico, entonces sería sobre seguridad de la información, donde dice, donde se compromete a establecer en su entidad el modelo de seguridad y privacidad de la información. Bueno, esta política debe llevar como mínimo unos objetivos. ¿Qué quiere decir que definamos unos objetivos? Pues ese fin al que se desea llegar, la meta que se pretende lograr. Es lo que impulsa a los individuos, a la entidad, esa toma de decisiones. Entonces, aquí les traigo algunos ejemplos, igual estos son válidos para colocarlos en la política general. Por ejemplo, un objetivo de la implementación del modelo de seguridad y privacidad es gestionar de manera eficaz los riesgos en seguridad y privacidad de la información. En el estudio, por favor, un momento. Invitamos igualmente a todos a diligenciar la asistencia y que ya se encuentran en el chat. Y pues cualquier intervención o cualquier pregunta y duda la pueden realizar por medio del chat. Igual tendremos una intervención de preguntas e inquietudes para cada uno de ustedes. Gracias. Vale, listo. Gracias. Bien, entonces uno de los objetivos que se pretende lograr con la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información es gestionar de manera eficaz los riesgos de seguridad y privacidad de la información. Entonces, claro, eso es uno de los pilares fundamentales de establecer un sistema de gestión o el modelo de seguridad y privacidad. Es esa gestión de riesgos. Por ende, este es un objetivo que se recomienda que lo contenga la política general de seguridad, cumplir con los principios de seguridad de la información. ¿Y cuáles son esos principios de seguridad de la información? La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Entonces, es muy importante que esto esté escrito en la política porque es como la esencia de lo que es un sistema de gestión o el modelo de seguridad y privacidad de la información, que es poder cumplir con todas las políticas, las normas, los lineamientos y esto finalmente se puede traducir en el cumplimiento de estos principios. Bueno, el cumplimiento de las políticas, procedimientos e instructivos, la sensibilización en los controles de seguridad y privacidad de la información, la debida gestión y clasificación de la información acorde a lo que establece función pública o la ley de transparencia. Muy importante, uno de los objetivos a lograr con la implementación de un modelo de seguridad es mantener la confianza digital en los funcionarios, contratistas y terceros, es brindar la protección a los activos de información y tal vez muchos otros objetivos. Esos son algunos que se pueden o se deben más bien acatar o pretender lograr con la implementación de este modelo. Bien, la política también debe tener un alcance, el alcance y aplicabilidad. Entonces, la entidad y pues con el apoyo de ustedes quienes son los que van a elaborar esta información y la van a gestionar para que finalmente se apruebe y sea una realidad. Este alcance puede incluir o bien sea la totalidad de la organización o bien sea un pedacito. Por lo general, cuando se realiza el alcance, porque es como es una política general, se dice que esta política aplica a toda la entidad, sus funcionarios, contratistas y terceros de la alcaldía, de la gobernación, de la entidad, como sea que se llame, y a la ciudadanía en general. Es mejor dejarla así. Sin embargo, no es camisa de fuerza que tenga que cubrir inmediatamente a toda la organización porque se podría decir que solamente a cierto proceso, a cierto grupo de personas. Bueno, además, la política general debe llevar unas responsabilidades claras, no tan detalladas, de pronto no tanto el detalle como un manual de funciones, pero sí unas responsabilidades muy claras alrededor de la seguridad de la información. Y esas responsabilidades corresponden a la asignación desde la alta gerencia, a los diferentes cargos o roles o áreas, ya toca mirar es como la estructura de la entidad para el desarrollo de la implementación y gestión de esta política, implementar y gestionar la política. Su personal se debe encargar de realizar, supervisar, inspeccionar y modificar las normas y reglas establecidas en la política de seguridad. Entonces, cuando uno establece las responsabilidades, ahí debe como definir quiénes son esas personas que van a apalancar o estos grupos que van a apalancar todo lo que es esa implementación del sistema de gestión o modelo de seguridad, privacidad de la información. Un ejemplo es, por decir algo, si en su entidad existe el cargo de director de tecnologías de la información, podríamos decir que la alta gerencia le está diciendo, en su calidad de tal, responde ante el alcalde, el gobernador, por la existencia y cumplimiento legal y de las medidas que mantengan un nivel de seguridad de la información acorde con las necesidades de la entidad y los recursos disponibles. Entonces, aquí ya le está diciendo que por la existencia y cumplimiento legal. Cuando hablamos de cumplimiento legal, está inmerso como este tema también, aparte de los decretos que establece el gobierno para modelos de seguridad, privacidad de la información, también hay que tener en cuenta que está todo lo que gesta la protección de datos personales y todas estas normas que están relacionadas con delitos informáticos, con el tema de cumplimiento legal alrededor de la seguridad de la información. Y de las medidas, ¿cuáles son las medidas? Esos controles de seguridad que se definen acorde a las necesidades de la entidad y a los recursos disponibles, o sea, a los activos de información que se tengan. Bueno, otro pedacito, otro capítulo que debe tener la política general de seguridad es cumplimiento. Este capítulo de cumplimiento es llevar a cabo, o más bien, es donde se le dice, digamos, se le dice en qué momento, a partir de cuándo, debería empezar a cumplirse con esta política general que se establezca y además donde se le indica a quiénes deben ser como los responsables de ese cumplimiento. Entonces, acá colocamos un ejemplo y es, la presente política general de seguridad de la información entra en vigencia una vez oficializada por el alcalde, gobernador, director general, bueno, cual sea esa máxima cabeza de su entidad y las diferentes áreas de la entidad serán responsables de ponerlas en conocimiento de su personal subordinado. Digamos, esta es como esa reglamentación que se les dice, cúmplase desde el momento en el que se establece y cada una de las cabezas de áreas serán esas responsables de replicarlas a su personal subordinado o su personal a cargo. Esto es un ejemplo, ya cada uno de nosotros la puede reactar de la forma como se gesten las cosas en la entidad, como sea la mejor forma de entendimiento para igual cumplir todos esos capítulos que nos pide la norma. Bien, entonces, no sé si hasta acá hay preguntas o ya nos vamos entonces a desarrollar el taller. Esta es la explicación de la política general de seguridad, la que acabamos de ver, que es por eso el taller es de una hora, porque con el producto que yo ya les traigo como ejemplo, posiblemente diría yo que todas las entidades que están acá y que de pronto aún no cuentan con esa política la van a poder lograr en esta tarde. Gracias. Erika, esto sí, hay algunas preguntas, hay algunas preguntas, les agradezco a todos los participantes que silenciamos los micrófonos, para poder comunicarnos de manera… Bueno, hay unas preguntas y me gustaría que tuviéramos una intervención cada vez que cambies una presentación para que las personas puedan participar, entonces le doy la palabra a José Alberto Prieto, que tiene la mano levantada desde hace rato, entonces, José, cuéntanos… Buenas tardes, ¿me escuchan, por favor? Sí, José, te escuchamos. Bueno, mire, primero que todo quiero felicitarlos, porque nos hicieron el favor de ponernos cuidado. He pedido, por favor, que nos permitieran intervenir con vos las preguntas, porque primero he hecho varias preguntas en otras presentaciones y nunca me las han contestado, y creo que habrá algunas intervenciones verbales que hagan preguntas muy de momento a la charla, que al resolverlas van a aportarnos a todos mucho. Es decir, yo en los encuentros anteriores virtuales me quedaron muchos vacíos toda vez que no pude formular mis preguntas, que al contestarlas pudieron aportarnos elementos valiosos a todos nosotros. Entonces, los invito, respetuosamente, al equipo de transformación digital para que, por favor, hereden esta metódica de permitir que los participantes hagan sus preguntas verbales. Es muy, muy importante. Les agradezco a ustedes por estar aplicando esa directriz en este encuentro. Va la primera pregunta. Nosotros el año pasado, antepasado, tuvimos un acompañamiento de MinTIC a través de otro operador llamado CINTELO, algo así. Ellos también hicieron algo parecido a lo que ustedes están haciendo y lo que está haciendo la ingeniera en este preciso momento, y nos regalaron una especie de plantilla. Toda vez que eso concluyó, con que ya tenemos nuestra política adoptada. Entonces, va la tercera pregunta. ¿Siendo así las cosas, es necesario actualizar esa política? Bueno, va otra pregunta. La verdad, nosotros no nos hemos inscrito en máxima velocidad porque sabemos que los co-equiperos es el alcalde, secretario de Planación, control interno, jefe de prensa y el encargado de TIC. Pero, a la verdad, yo quiero insistirles a ustedes que, por lo menos, nosotros somos municipios desde esta categoría y hay un solo personaje encargado de todo esto del gobierno digital. Obviamente, en colaboración de todos los demás, pero un solo líder. Entonces, nosotros no damos abasto a tanta cosa que nos está llegando. Bienvenida, ¿no? Es tanto que yo ya como seis encuentros y no me he podido sentar a producir, a producir las tareas que nos asignaron de un encuentro a otro. Entonces, siendo así, ¿qué tan necesario es inscribirse a máxima velocidad toda vez que nos vamos a inscribir? Y, finalmente, terminar de gobierno digital trabajando, haciendo de todo en el equipo. No quiere decir que nosotros, en nuestra preocupación de avanzar en esto, no sigamos en los encuentros virtuales, virtuales de acompañamiento, de transformación digital, acompañamiento especializado, y que no vayamos a producir los mínimos que tenemos establecidos en nuestros propios planes de acción de la política de gobierno digital. La otra pregunta es que nos ayudara a recalcar el tema de los roles, porque, como insisto, estas son alcaldías muy pequeñitas, y prácticamente los pobres secretarios tienen cientos de labores, son participantes de muchos comités, mucho liderazgo. Entonces, ¿qué nos recomienda para estas alcaldías pequeñitas en cuanto a esos roles en temas de seguridad y privacidad? Y la última pregunta es que, por favor, me comente el rol exacto que tiene la oficina con su jefe o asesor de control interno en todo este tema de seguridad para yo informarle a ella. Gracias. Vale, José, yo te respondo. Si quieres, ahorita, yo le respondo las dos primeras preguntas y tú le respondes el tema puntual de tu temática. En respecto, yo estuve en la reunión con José, y pues todas las recomendaciones son acatadas. La idea es que cada vez profundicemos o trabajemos en que el conocimiento llegue por categoría a nivel de madurez de la entidad, entonces se están trabajando con talleres más pequeños con el fin que ustedes participen y logramos esto, se logre cumplir con las necesidades que ustedes tienen. Y respecto a la política, la idea es que si ya te presentan la política, pues se la pueden compartir a la ingeniera con el fin de que ya la ingeniería de la representación, revisión de cambio, cómo se le puede dar y esto de actualización, cómo se le puede acomodar a corte las necesidades actuales. Y pues, Erika, nos colaboras. Y el tema de máxima velocidad, si quieres yo te comparto el link del ingeniero Sergio Cajías, que es el encargado de nuestro grupo, en temas de máxima velocidad, para ver qué manejo se le da puntualmente a tu entidad. Muchísimas gracias. Bueno, vale, les pido un favor especial, que de pronto cuando alguien intervenga, me diga el nombre y la entidad de la cual se está comunicando, para con eso yo tener como presente con quienes he tenido como ya ese contacto. Bueno. Disculpenme, entonces mi nombre es José Alberto Prieto, yo soy líder aquí acá en el municipio, en el departamento de Caquetá, y actualmente tengo la oportunidad de laborar para la alcaldía de Pajuil, solita, y algún apoyo al líder de GEL o de gobierno digital de la alcaldía de Don Cello. Gracias. Listo. Vale. Muchísimas gracias. Vale, José Alberto. Entonces, mira, con respecto a la actualización de política, y de acuerdo a lo que tú dices, de que como que no hay una buena definición todavía, o un lineamiento como muy claro en estos roles de seguridad, pues considero que sí debería hacerse una actualización a la política, no está mal, y ya ahorita en cinco minuticos que empecemos el taller, te vas a dar cuenta y vas a identificar que de pronto sí vale la pena hacer esa actualización a la política. Además, como decía mi compañera Xiomara, pues me la pueden enviar y yo le doy una revisada o de pronto con el taller que vamos a hacer hoy, generan ustedes esa nueva actualización y me la envían y le doy una revisadita pues para ver de pronto en qué se podría, en qué les puedo aportar pues a esa mejora. Entonces, esos roles, digamos, bueno, lo que dice que le ayude a definir los roles pues es, en la política podemos escribir como esos roles de acuerdo a como los tenga inscritos en su entidad, de acuerdo a las responsabilidades que tienen asignadas las personas y las áreas o los jefes de su entidad. Lo que pasa es que de pronto de pronto decir, decir, por ejemplo, el direct, no sé, el oficial de seguridad de la información pero pues si es un rol que todavía no está muy difícil de pronto para poderlo lograr. Entonces, lo que podemos hacer es integrar como las actividades que tenga ese oficial de seguridad al líder GEL por ahora, si ese es el rol definido. Sabría que mirar esa forma en la cual se le pueden adecuar como esas responsabilidades a los roles que existan o a menos de que de pronto la entidad diga, listo, vamos a crear un nuevo rol, vamos a crear este nuevo perfil, si se necesita, se necesita ese apoyo, pues de acuerdo a lo que me decías, pues como que una persona es la que está haciendo todo. Entonces, sí valdría la pena poco a poco ir creciendo e ir implementando esos roles que ayuden a mejorar la seguridad y no solo la seguridad, todo lo que estamos hablando hoy día de poder crear entidades inteligentes, ciudades inteligentes que ayuden con esa transformación, de que ustedes puedan los trámites colocarlos en línea, de que los usuarios entre menos de pronto tengan que ir a la entidad y puedan hacer las cosas rápidamente pues a través de la página web, pues lo puedan hacer, pero para eso sí se necesita gente, entonces ya también es como poder definir esa responsabilidad y asignar esos recursos adicionales que se puedan requerir para ir creciendo un poquito más. Bueno, no sé si tengamos otra pregunta. Sí, hay varias personas que tienen la... Porfa, démosle tres minuticos más, Imara, y empezamos entonces ya con el taller, que yo creería que de pronto con el taller te despegamos más dudas. Listo, pues le damos un minuto a Laura Rodríguez para que nos comente qué dudas y preguntas tiene Laura. Laura. Pues esto, mientras Laura logra comunicarse con nosotros, le damos la intervención a la alcaldía de Ronses Valles. Ronses Valles, sí, señora. Buenas tardes, mi nombre es Edo Incerrato, soy ingeniero de sistemas de la alcaldía de Ronses Valles. Pues básicamente manifestar la misma situación de José Alberto Prieto y pues como no se trae la colación, creo que dentro de la política hay algo que indica que se debe crear como un comité de seguridad de la información y allí pues establecer los roles y responsabilidad de cada uno pero pues es difícil a veces incluso reunir a quienes son los interesados o quienes son los que vamos a conformar el tema. Entonces no sé si partir desde el punto donde se le informe a los alcaldes que son los principales responsables de la implementación de la política porque ellos a veces ni siquiera tienen conocimiento de eso a pesar a pesar de que uno les envía correos a la Secretaría de Gobierno al mismo alcalde ellos esos quehaceres diarios pues están también llenos de trabajo pues precisamente por la situación de que hay muchas muchas labores que atender entonces el apoyo de Nintiq pues recordarles que ellos son los responsables directos de la implementación de la política nosotros somos un apoyo y pues siempre estamos dispuestos a aprender a tratar de cumplir con todo el tema pero pues queda algo complejo que nos toca de todo muchas gracias listo listo muchísimas muchísimas gracias Edwin bueno con respecto a lo que dices como de poderle indicar a los alcaldes o gobernadores de que ellos son los responsables de esta implementación y esta transformación digital pues eso digamos que se ha venido haciendo se han venido haciendo unas unas reuniones directamente con ellos donde se han citado pues por departamento ya no no como todas las zonas que comprenden el grupo sino departamento por departamento alcaldía alcaldías por lo menos un ejemplo Boyacá entonces se citan a las alcaldías de Boyacá precisamente para lograr como esa apropiación de esas cabezas de entidad sin embargo voy a remitir esta solicitud si de pronto se puede enviar alguna comunicación o algo aparte de lo que se está haciendo como para poder recordar nuevamente esa responsabilidad alrededor de este trabajo de transformación digital y seguridad de la información bueno con respecto al tema del comité de seguridad y efectivamente la política de seguridad bueno el ejemplo que les traigo les traigo lo quiero que quiero que lo veamos ahí de pronto va a quedar un poquito más claro de cómo o de quiénes deberían conformar el comité de seguridad pero ya debe adecuarse a cada una de sus entidades listo yo creo que ya deberíamos comenzar con el taller ya son las 2 y 36 de pronto las personas que tenemos pendiente de darle respuesta entonces en un momentico lo volvemos y damos otro espacio para preguntas vale bien tenemos la plantilla general donde el título política general del modelo de seguridad y privacidad de la información de hecho ustedes pueden adaptar la plantilla al sistema de gestión documental que ustedes tengan donde por ejemplo le coloquen la versión el código si se asigna un proceso o como se la desee manejar lo pueden hacer si no pues con los logos de cada una de su entidad bueno debe tener como una introducción donde esa introducción dice que contiene la definición del compromiso de la alta dirección de la entidad en el establecimiento implementación mantenimiento y mejora de la seguridad y privacidad de la información mediante bueno la adecuada gestión de riesgos incidentes activos digamos que con esa implementación del modelo de seguridad estamos comprendiendo pues todo el resto de la de la recomendación de esa de esa digamos de ese compromiso ahora bien estamos viendo tu presentación ay perdón como así te tocó empezar el último minuto otra vez perdón 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 sí ya ya lo ven ya pueden ver mi pantalla sí ingeniera listo listo qué pena se nos comparten el formulario y el material gracias si ya nuevamente lo voy a compartir yo ya lo tenía compartido en el chat pero nuevamente lo hago para que por si se perdió en tanto comentario y tanta tanta información ¿vale? listo listo entonces ya si nos hace para compartirlo bien entonces como les decía tenemos el título pues el título va a ser la política general y para que nos quede específica y que es de nuestro tema de nuestro alcance del modelo de seguridad privacidad de la información o si de pronto en alguna entidad lo quieren llamar del sistema de gestión de seguridad privacidad de la información lo pueden hacer que es lo mismo lo que les decía la política debe llevar esa introducción que nos define el compromiso de la entidad además debe llevar los objetivos lo que queremos alcanzar con esa política el alcance y aplicabilidad de la política que podría ser como se recomienda a toda la entidad las responsabilidades y aquí en esas responsabilidades es donde vamos a definir ese comité de seguridad y esas y esos perfiles esos roles de esas personas que tienen alguna responsabilidad en que la implementación del sistema de seguridad de la información se haga una realidad y el capítulo de cumplimiento que si prácticamente es este mismo que tenemos acá como que todas las personas están cubiertas por el alcance y aplicabilidad deberán dar cumplimiento a la presente política y el incumplimiento de esta política de seguridad y privacidad de la información traerá consigo las consecuencias legales que apliquen a la normativa de la entidad incluyendo lo establecido en las normas que competen al gobierno nacional territorial en cuanto a seguridad y privacidad de la información es muy importante que nosotros le digamos que no solamente seguridad sino también privacidad cuando hablamos de privacidad estamos incluyendo el tema de protección a los datos personales bueno entonces este es el modelo pero ahora yo me tomé el trabajo de hacerles un ejemplo pues para que sea más más chévere y más fácil para ustedes entonces aquí en esta introducción lo que vamos a decir es por ejemplo el alcalde o sí el alcalde de Pajuil Pajuil de Doncello Caquetá bueno de la entidad que sea o el señor tal como sea que ustedes se definan allá de la alcaldía tal en su calidad de alcalde y en cumplimiento de sus funciones y entendiendo la importancia de una adecuada gestión de la información se compromete y acá es muy importante muy importante que tengamos en cuenta este pedacito porque eso es lo que va a dar lo que nos pide la norma y lo que nos pide en sí el modelo de seguridad y privacidad si vemos acá la norma ISO 27001 en su numeral 5.2 dice que la alta dirección debe establecer esa política de seguridad de la información que sea adecuada al propósito de la entidad que incluya los objetivos y que además incluya el compromiso de cumplir pues con los requisitos que se gestan alrededor de todo lo relacionado con seguridad de la información de la mejora continua por eso es muy importante que de alguna forma coloquemos como esa palabrita de compromiso en la en la política vale entonces decimos acá que se compromete con el establecimiento implementación y mejora continua del modelo de seguridad y privacidad de la información como mecanismo para brindar a los ciudadanos y colaboradores confianza digital en torno al uso de los datos al cumplimiento legal y mantener una actitud ética transparente y en concordancia con la misión y la visión de la entidad es muy importante mencionar este pedacito que nosotros no nos vamos a salir o pues cuando digo nosotros me refiero a cada uno de ustedes no se van a salir a implementar cosas mejor dicho no vamos a decir que vamos a implementar no sé qué cosa súper pues avanzadísima y de pronto eso no está contemplado dentro de los dentro de los objetivos de la misión la visión de la entidad o sea siempre todo todo lo que se traje a nivel de seguridad de la información debe estar relacionado y es muy importante mencionar la misión y la visión de la entidad bien ahora aquí vamos a decir la alcaldía de Pajuil en su propósito o la alcaldía de o la la gobernación de Ewen en su en su propósito dar cumplimiento con la política establecida de seguridad y privacidad de información e instaura los siguientes objetivos aquí les traigo unos ejemplos ya cada uno de ustedes debe analizar y determinar si estos objetivos sí claro estos son esto esto igual lo hice analizando mucha información y con respecto a eso pues propongo y a lo que pide la norma claro propongo estos objetivos que si bien así no se estén cumpliendo ya no importa porque es que esto es un modelo para irlo implementando en el tiempo más o menos para llegar a un buen nivel de madurez se puede tomar perfectamente unos tres años en esta implementación entonces el hecho de que ustedes mencionen el hecho de que ustedes mencionen ciertos objetivos y digan no pero es que de pronto no esto no lo veo que lo podamos cumplir pero no lo pueden cumplir ya pero de pronto en el tiempo sí válido se pueden dejar porque eso finalmente es lo que pide la norma entonces por un lado cuál es el compromiso gestionar los riesgos por otro lado cumplir con los principios de seguridad que son confidencialidad integridad disponibilidad cumplir las políticas y procedimientos cumplir los controles de seguridad cumplirlos que si usted le está diciendo a un funcionario le está diciendo a un colaborador oiga coloque su contraseña que tenga mínimo ocho ocho caracteres entre mayúsculas minúsculas entonces tanto ustedes o el personal técnico debe parametrizar sus sistemas para que sea así y los funcionarios pues deben establecer una contraseña con esos requisitos mínimos entonces y así para todo que si a usted le dicen que cuando usted entre este archivo histórico de información súper confidencial debe diligenciar una planilla para tener el control de quiénes son los que entran a qué hora entran hay que hacerlo a que es que es mi amigo y que no firma no porque entonces no estamos cumpliendo con esos controles de seguridad que se establecen entonces a eso nos lleva este objetivo y este cumplir no solamente cumplir o sea digamos que implícitamente está el tema de hacer la revisión pues por parte de quienes tengan esa responsabilidad de verificar otro tema muy importante es la sensibilización sensibilidad sensibilizar los controles de seguridad privacidad de información de unos colaboradores bien si de pronto no lo quieren llamar sensibilizar los controles de seguridad se podría decir sensibilizar sobre el modelo de seguridad y privacidad de la información también es válido a todo el personal de la entidad gestionar la debida clasificación de la información acorde a la función pública o acorde a la ley 1712 que es la ley de transparencia mantener la confianza de los funcionarios contratistas y terceros aquí podríamos decir que es mantener la confianza digital que es la que nos apoya todo el tema de seguridad porque la confianza digital es aquella que nos da el realizar trámites y servicios y el desarrollar los diferentes procedimientos de la entidad con ese con ese pedacito ese toque de seguridad de la información y por otro lado otro compromiso pues establecer los activos de información entonces hay que establecer esos objetivos el alcance y la aplicabilidad pues lo mejor la mejor práctica es que se diga que aplica todo el personal de la entidad y aquí es donde ya viene como lo que nos estaban preguntando y son las responsabilidades hay que establecerle a esa cabeza mayor como como que tiene por debajo ese tema de de seguridad y privacidad de la información por ejemplo me hablan de un líder gel pues si ese es el líder gel coloquemoslo entonces acá o sea como esa esa personita responsable más arriba porque va a ser quien va a responder ante el alcalde el gobernador por la existencia y cumplimiento legal de las medidas que mantengan un nivel de seguridad de la información acorde con las necesidades de la entidad o sea es quien va a decir oiga yo necesito aquí un ingeniero que me apoye en seguridad yo necesito aquí una persona que que apoye técnicamente en implementación de herramientas bueno va a ser como de donde va a salir ese recurso esa cabeza el secretario general no sé o sea cada uno de ustedes va a definir quién es esa cabeza arriba y debajo va esa cabeza debajo va a asignar un responsable de seguridad de acuerdo por ahí a lo que he visto en algunos lados ese responsable de seguridad es el secretario general y de gobierno o lo llaman líder de gobierno en línea o bueno ya cuando uno habla de un nivel de madurez o un rol ya definido estamos hablando del oficial de seguridad de la información ese sería este responsable entonces cada uno de ustedes definan cuál es ese responsable cómo se llama quién es es el secretario general y el gobierno ah ok entonces el que está a cargo de esa partecita de seguridad entonces definirlo acá si no tenemos este rol más arriba sino que está solamente el responsable de seguridad bueno listo entonces lo que vamos a coger es este pedacito que está arriba y lo metemos acá debajo si es como adecuar según como estén distribuidas esas responsabilidades o esas acciones en la entidad bueno entonces el responsable de la seguridad que va a hacer él va a definir va a gestionar y difundir al interior de la alcaldía la gobernación la entidad que sea el modelo de seguridad y privacidad de la información es el responsable de verar por el cumplimiento actualización de la política general de seguridad y privacidad y sus políticas específicas debe velar por la implementación de los controles de seguridad debe analizar periódicamente los niveles de riesgo y proponer soluciones que fortalezcan la seguridad y privacidad de la información debe gestionar los incidentes de seguridad y recomendar las acciones preventivas y correctivas para evitar afectaciones al interior de la entidad y aquí es donde vamos a hablar de este comité de seguridad y privacidad como en muchas entidades aún no se tiene establecido este comité de seguridad y privacidad a mí se me presentó el caso con una entidad que como decía ahorita Edwin a veces es difícil como que a uno le preste un poquito de atención en estos temas de seguridad y en este establecimiento de esta política y la manera que yo encontré de poder oficializar de alguna manera el comité de seguridad fue metiéndolo en la política general entonces si ustedes consideran pertinente lo pueden hacer y no está mal y ustedes dicen el comité de seguridad y privacidad de la información está integrado por entonces ya ustedes van a definir esos roles por los cuales debería estar integrado por el alcalde sí o sí o sea esa cabeza mayor debe estar el secretario general el jefe de la oficina jurídica el jefe de la oficina asesora planeación o como sea que se llamen esos roles allá en las entidades el director del coordinador de o sea definir quiénes son esos roles esos cargos que deberían integrar el comité de seguridad listo ahora aquí definimos como algunas funciones generales que tiene el comité dicho comité tendrá las funciones relacionadas a continuación y que son requeridos por él cuando hablamos de MSPI lo ponemos en la sigla en la sigla MSPI es porque aquí ya estamos diciendo al inicio que el modelo de seguridad privacidad de información es MSPI entonces no no es necesario volver a escribir el nombre completo pero como ustedes quieran si lo desean lo pueden hacer bien decimos cuáles son esas responsabilidades del comité tiene por responsabilidad asesorar al alcalde en temas de seguridad coordinadamente con el responsable de seguridad o como sea que ustedes lo hayan definido acá monitorear los incidentes de seguridad es muy importante que cuando se presenten esos incidentes de seguridad y tengan los comités digamos ustedes van a definir y es más en esta política o sea si lo quieren definir lo pueden hacer el comité estará integrado el comité de seguridad se reunirá cada tres meses cada seis meses y está integrado por se puede hacer si de pronto o sea es muy importante definir esa periodicidad porque cuando es una declaración general se cumple y acá decimos cuál es esa responsabilidad entonces por ejemplo si se presentan incidentes de seguridad es muy importante que el responsable de seguridad pues lo lleve los presente les diga mire estas son las situaciones porque como hay esas cabezas ahí esas cabezas mayores y pues además de que se le lleven los incidentes como dice uno lleva los problemas también hay que plantearle las soluciones entonces el encargado de seguridad o quien sea que vaya a presentar pues también debe decirles mire esto se nos está presentando consideramos que necesitamos presupuesto para implementar eso o para hacer esto o bueno las recomendaciones que ustedes consideren gestionar las actividades de planeación implementación y seguimiento mejora continua del modelo de privacidad y seguridad y debe realizar un proceso continuo de revisión y aprobación de políticas es muy importante que este proceso continuo mínimo anualmente se haga esa revisión de políticas y por lo menos quede un acta de que en el comité se revisaron si hay algún cambio significativo pues se le informa si mire de las 3, 5, 6, 10, 12 políticas que tenemos establecidas solicitamos un ajuste en esto y que no lo aprueben y pues se les deja claro y ellos aprueban pero es muy importante que las políticas estén revisando mínimo una vez al año porque así como la tecnología cambia pues también las entidades crecen mejoran los procesos mejoran implementan más roles más personas entonces eso hace que de cierta forma se deban actualizar las políticas de gestión además que eso es lo que es el modelo de seguridad y privacidad de la información en últimas en últimas es un sistema de gestión o sea es algo que tiene que continuamente estarse revisando monitoreando y actualizando y al final colocamos el cumplimiento que es lo que ya les había leído en la presentación que es como que todas las personas que están cubiertas por el alcance deben cumplirla deben cumplir esta política y que el incumplimiento de esta pues traerá esas consecuencias legales y además que la presente política entre en vigencia una vez oficializada por el alcalde y las diferentes áreas de la entidad o si es solamente el alcalde pues se le quita este pedacito y ok ah y las diferentes entidades serán las responsables de ponerla en conocimiento a su personal entonces cuando por lo general establecen una política de estas pues uno se apoya mucho con jurídica no ustedes la tienen que enviar a la oficina jurídica para que ellos le den su revisión y luego ellos van aquí a colocar su fecha entonces desde esa fecha en la que queda establecida es cuando empieza a regir este este modelo de seguridad si sin embargo antes de esto es muy importante que ustedes puedan gestionar digamos se hace el documento y luego se gestiona como esa actividad de encuentro con el alcalde y con las personas aquí involucradas donde se le va a decir mire nosotros tenemos la necesidad de establecer esta política y ya ahí habrán saldrán ideas y mejoras en de pronto no si esto si esto no hay cosas que no son de pronto negociables como casi que los compromisos que están acá que eso sí o sí debería debe tener la política que es el tema de gestión de riesgos y el cumplimiento de estos principios y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las políticas los controles la sensibilización y digamos eso es lo principal de la política entonces que cuál es la solicitud en este momento de mi parte es que ya si Amara les compartió por el chat este este formato es que ustedes por favor lo diligencien como les digo de acuerdo a lo que tienen sus entidades que me lo envíen al correo para poderlo revisar porque es que ese es el fruto que se quiere obtener de este acompañamiento o sea que de verdad de parte de ustedes saquen ese ratico que se necesita que al menos construyan construyan esa política ideal que si ya más adelante cuando hagan esa reunión ya formal para conseguir la aprobación deben hacerle un ajuste bueno se hace pero que construyan este sueño de política que me lo envíen yo le hago esa revisión y por ese lado entonces también le vamos a decir al ministerio oiga si mire este esfuerzo que ustedes están realizando para brindarle este acompañamiento a los municipios de Colombia si vale la pena mire que si están participando y mire que si le están sacando provecho y como yo digo como yo digo a veces si le están sacando el jugo al conocimiento a nuestro conocimiento para poderse quedar con ese insumo que les va a poder apalancar en este acompañamiento mío sería en seguridad y privacidad de la información también tenemos Xiomara tú les alcanzaste a compartir el link si yo les compartí el link del formulario tenemos un pequeño detalle para agregar no sé qué pasaría pero se faltó el departamento de Guaviare entonces es toda la recomendación para si falta información en departamento pues esto va a ser el envío de la información de la política Erika les va a brindar el acompañamiento respectivo para mirar a ver en qué estado se encuentran qué hay que mejorar y qué hay que actualizar ¿listo? Listo vale vale Xiomara ayer tome acá nota para averiguar qué pronto pasó y poder entrar en contacto con Guaviare listo ahora bien cuál es la solicitud de mi parte que a más tardar a más tardar el próximo miércoles ustedes me envíen este formato porque pues porque y hablando así a carta blanca a mí me envíen por resultados entonces el poder presentar ese avance y ese avance de cada una de sus entidades pues a mí me suma y a ustedes también porque se están sacando unas estadísticas de participación como pues de entidades y de pronto no sé a futuro eso de pronto qué beneficios pueda traer pero pero sí la importancia es que ustedes aprovechen esto y que podamos generar esos productos que les pueden apoyar en implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información el formulario de Google que se les compartió pues bueno eso ya es una una plantilla como orientadora muy igualito a esto que estamos haciendo si la pueden diligenciar también hacerlo por favor y los que de pronto digamos o sea hacerlo como práctica pero al final de cuentas el producto que nos van a valer es este este archivo sí bueno nos queda un minuto no sé si de pronto hay preguntas ¿cómo les pareció el taller? pues sí me gustaría de pronto porque como decía como decía José Alberto o sea yo también había solicitado como tener esa interacción y como recibir de parte de ustedes esa realimentación ¿cómo les pareció el taller? ¿en qué podemos mejorar? sino que ya nos queda un minuto no Erika la sesión va a estar las cuatro sí a mí me han dicho que era hasta las tres no tengo programada hasta las cuatro ah no súper bien sí inclusive pues creo que que los participantes están que intervienen y quieren esto ah no preguntar la información como más a fondo entonces yo creería que que ya como que vimos el la guía tipo de cómo está estructurado este nuevo modelo cómo pueden utilizar esta esta plantilla para reestructurar los que ya tienen la política armada revisar qué les falta y esto si tienen preguntas o dudas o inquietudes sobre algún punto pues se la hacen saber a Erika por el correo erica.villamizar arroba usted transformación digital la idea es acompañarlos en todo el proceso guiarlos y entender digamos esto que que esto puntualmente su entidad presenta ejemplo los roles que pueden tener roles diferentes al ejemplo o a otras entidades entonces indagar poco a poco y buscar la necesidad y solucionar esas necesidades entonces no sé si alguien puntualmente quiere hablar sobre la del silenciamiento qué dudas tienen sobre la cómo realizar la política yo tengo yo tengo unas preguntas me permite por favor sí por supuesto dale la idea es que seamos un poquito breves para que todos podamos participar es la única recomendación bueno primero que entonces voy a lanzar varios como tips o cositas ahí para que Erika y Lina tengan la gentileza de escribir ahí bueno primero que todo no sé si ustedes recuerden que todo lo que estamos trabajando pertenece al modelo integrado de planificación y gestión lo que es la política de gobierno digital es hermana de las otras 17 políticas entonces el primer punto que quiero que ustedes el equipo de transformación digital tengan en cuenta es que existe una política hermana de la política de gobierno digital que se llama política de seguridad digital no sé si sabían ustedes eso esa política tenemos la obligatoriedad de desarrollarla que hay un autodermos y un plan de acción entonces me gustaría que el equipo de transformación digital mirara ese tema y en un encuentro cercano nos apoyaran con ese tema de la política de seguridad digital no vaya a ser que en esa política estén tocando parte de este tema que estemos vinculando ahí segundo necesariamente y por legalidad cualquier herramienta de estas que tenga que ver con MIPG como la política general de privacidad y seguridad además de ser adoptada por el alcalde no tiene vida no tiene existencia no existe si no es aprobada por el comité institucional de gestión y desempeño MIPG para que todos por favor lo tengamos en cuenta una vez la política esté consolidada todo ese tipo de cosas va a ser presentada y socializada el comité institucional de gestión y desempeño MIPG quien será quien le dé luz verde y luego sea sancionada por el alcalde lo otro es que esta mañana en un acompañamiento que estamos recibiendo con función pública se puso a punto la modificación de las funciones en el manual de funciones del secretario de planeación con los temas para lo que es la gerencia de proyectos PDT pero no sé si también con el enlace para este departamento hemos tenido un acompañamiento específico con cada municipio estamos actualizando la institucionalidad TIC es decir mejorando las funciones enriqueciendo las funciones del secretario de planeación que es el máximo líder TIC no sé si sea pertinente pensar que nosotros pensáramos que las funciones que tienen que ver con el tema de seguridad de privacidad aprovechemos esta oportunidad y se la metamos a las funciones del secretario TIC porque eres el máximo líder nosotros aquí somos contratistas que apoyamos pero la responsabilidad mayor recae sobre sobre el secretario TIC lo otro recordarnos a todos que de acuerdo al decreto C12 el 4 de abril de 2018 a más tardar el 31 de enero del otro año nuevamente tienen que estar listos el plan general de seguridad de privacidad el plan de tratamiento de riesgos y el PETI y entonces también otro plan hermano de ellos que es el plan de capacitación recordarles a todos respetuosamente que por favor hablen con su área de talento humano para que en el plan de capacitación involucren temáticas con temas de seguridad privacidad de información como tal gracias listo bueno acabas de tocar un punto importante y es precisamente lo del comité interinstitucional listo entonces si ustedes consideran que este comité de seguridad privacidad de la información debería ser más bien apalancado por el comité interinstitucional que si se maneja así en algunas entidades entonces lo que ustedes deben decir más bien es y en el comité interinstitucional y en el comité interinstitucional integrado por tales personas también se tendrán las funciones de entonces se puede se puede digamos se le puede dar esa vuelta acá para que ustedes de cierta forma incluyan las actividades de seguridad allá en el comité interinstitucional Erika me permites un apunte o sea todos puntos uno si tú me dices a mí una ley norma o algo con fuerza de ley que respalde la creación del comité de seguridad y privacidad se haría algo aparte sino la razón de ser del comité institucional de gestión y desempeño que responde porque MIPG sucede la municipalidad fue absorber todos estos comités solo los comités de fuerza de ley están aparte del comité institucional de gestión y desempeño por ejemplo el famoso y antiguo comité de gobierno en línea desapareció y sus funciones fueron asumidas por el comité institucional de gestión y desempeño por ejemplo el comité de archivo interno de archivo desapareció y sus funciones fueron asumidas por el comité institucional de gestión y desempeño entonces si tú no me das a mí por favor un documento una fuerza de ley que respalde la creación del comité de seguridad y privacidad yo entendería en términos de legalidad que esas funciones las asume el comité institucional de gestión y desempeño si de ley de ley así que digas estrictamente un comité de seguridad por ley no 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 una ley no hay una ley que diga que se debe establecer un comité de seguridad por eso les digo o sea si ustedes estas funciones y de hecho las entidades son libres de generar de crear los comités que quieran de acuerdo a las necesidades que tengan entonces si no no necesariamente definen que van a crear un comité de seguridad y privacidad de la información y como les decía ahorita si lo pueden llevar si lo pueden incluir en las funciones que tiene el comité institucional allá lo pueden hacer o sea cuál es la idea la idea no digamos no es dejar por fuera estos temas relacionados con la seguridad de la información desde un alto nivel es muy importante que esas cabezas y por eso aquí en mi ejemplo yo traigo al director general ya sea el secretario de planeación ya sea la oficina asesora jurídica o sea esas altas cabezas que tiene cada una de sus entidades pero lo que pasa es que cada entidad tiene definidos como si hay una segmentación general pero también tienen como como sus diferentes roles o cabezas establecidas entonces por eso cada política para cada entidad es es diferente que en últimas si cuál es la mejor práctica y qué es lo que debe pasar que este modelo de seguridad de privacidad de información se integre con el modelo integrado de gestión y planeación que esos procesos que esos procedimientos que ustedes tienen establecidos en su entidad les hagan una actualización a lo que tengan que generen lo que falte incluyéndoles esos temas relacionados con seguridad de la información sí que si de pronto ustedes tienen un proceso bueno voy a hablar voy a hablar así a nivel general que si ustedes en su modelo integrado de planeación y gestión tienen establecido un proceso que se llama el proceso de gestión de tecnología de la información y las comunicaciones y dentro de ese proceso ustedes tienen establecido de pronto un procedimiento de backups pero resulta que ese procedimiento de backups ustedes dicen bueno si hay que hacerle backup a la información no sé cada semana de pronto va a ser albergadas las copias en una aquí mismo en la misma entidad en el archivador de tal cosa no tenemos que meterle ese pedacito de seguridad y decir listo las copias de seguridad se van a hacer pero se van a hacer cifradas las copias de seguridad se van a hacer con una periodicidad de tantos y pueden ustedes establecer temas de pronto automáticos que les puedan generar copias a la información importante automáticamente pues se la colocan ahí que ustedes dicen no mire cada cierto tiempo vamos a enviar las copias de seguridad a la OEA del banco no sé o sea es meterles ese pedacito de seguridad a lo que ustedes ya tengan establecido y crear eso nuevo que tiene el sistema de gestión de seguridad y que les ayuda a fortalecer en sus entidades y con eso nos vamos a mantener pues digamos de forma integrada con el modelo integrado de gestión y planeación no es de pronto ir a cambiar la codificación de los procesos o salirnos del esquema porque no es la mejor práctica o sea la mejor práctica es estar alineados con ese modelo integrado de gestión y planeación vale muchas gracias Erika y José esto también tiene la palabra Dilber y mi huertas por favor bueno buenas tardes solo era como una una recomendación ya bueno soy del ministerio del deporte soy el contratista encargado de la seguridad de la información y es que he notado por ejemplo en la presentación que decía política de seguridad digital cuando el tema realmente es política de seguridad de la información y eso es o sea es importante que esos términos queden claros porque al interior de las entidades se genera confusión en cuanto a qué es seguridad de la información o cuál es la diferencia con seguridad digital y seguridad de la información y uno tiene que entrar como a a explicarle a las oficinas de planeación y a sus superiores digamos ese tipo de temas también por ejemplo me paso con el anexo 4 en el cual dice que es el del MinTIC para el tema de administración de riesgos y dice activos de seguridad digital y cómo hacía yo para explicarle a ellos que no se dice activos de seguridad digital y que ese era un término correcto sino que es activos de información y que en cualquier caso se refería a la misma cosa cuando ellos bueno pensaban que una cosa era activos de seguridad digital y que entonces yo tenía que levantar unos activos de seguridad y habían otros activos de información entonces si es para que para que de pronto seamos más cuidadosos con esos términos y en las presentaciones por ejemplo no diga política de seguridad digital sino que sea política de seguridad de la información que sabemos que la seguridad digital está contenida dentro de la seguridad de la información pero sí que no se intercambien tan fácilmente los términos porque se genera una dificultad al interior de las entidades con las personas que probablemente no tienen el conocimiento pues claro de ese tipo de términos que se pegue mucho yo creo que pues esa la hizo que defines activos de información seguridad de la información no seguridad digital ni activos de seguridad digital ni nada de ese tipo pues era solamente ese tema gracias listo bueno pues con respecto a eso digamos que ese ese concepto ahora sí se está definiendo es como el tema de seguridad digital incluso así como lo encontraste en el anexo 4 que son esos documentos nuevos que están saliendo hoy día y ellos dicen que los activos de seguridad digital es porque ya se está relacionando o se está empezando a identificar las cosas que tienen más relación con el tema de seguridad de la información y no de pronto con temas más operativos o otras cosas que no estarían contenidas tanto dentro del término de seguridad o sea que no estarían contenidas dentro de la seguridad de la información o sea prácticamente que si hablamos de seguridad digital estamos hablando de seguridad y privacidad de la información de seguridad de la información sino que ya se está estandarizando el término y llevándolo al tema de seguridad digital no pero o sea hay que hacer la claridad y es que el término correcto y por eso es seguridad de la información no seguridad digital igualmente en el término correcto como aparece en la ISO es activos de información no activos de seguridad digital y eso nos genera unos reprocesos al interior de las entidades al tener que estar explicándolo a otros por qué nos están utilizando esos términos entonces es un trabajo adicional entonces si es recomendable ajustarse a una sola definición sabiendo que en cualquier caso nos estamos refiriendo a lo mismo cuando me están diciendo política de seguridad digital no me dicen que es solamente para los activos digitales si nos están refiriendo más allá de lo digital también a lo que tenemos en el espacio físico entonces es seguridad de la información no seguridad digital igualmente en el tema de activos sí pues ahí vuelvo y te digo que el tema es que como nosotros estamos alineándonos al modelo del gobierno y si ellos denominan seguridad digital o hablan del tema digital y como yo les decía en un comienzo o sea el modelo de seguridad privacidad de la información es prácticamente lo mismo que está en la norma sino que como el modelo de seguridad privacidad de la información no es digamos que se revisa por parte del MINDIC pero no por un ente certificadora entonces en la ISO y de hecho en la versión 2018 que ya está por ahí circulando bueno yo no la he revisado pero me imagino que deberá traer esas mejoras porque de eso se trata todo este todo este reproceso de actualización y mejora continua entonces pues el gobierno y como tú lo viste en el anexo 4 ya empiezan a hablar de los términos de activos de información de digital entonces de a poquito a poquito se va avanzando en incrementar como el éxico pues para esa para el tema de seguridad de la información llamarla como seguridad digital pero pues ¿Me permite un aporte? Eso es progresivo Erika ¿Me permite un aporte? Mira entonces tres aspectos uno insisto recordemos que en el modelo integrado de placer y gestión que lo conforman 18 políticas de gestión y desempeño hay una llamada política de seguridad digital les reconozco que no he tenido tiempo de entrar a mirar en profundidad le pido el favor al equipo de transformación digital que se documente en ese sentido no vaya a ser que en esa política de gestión y desempeño llamada política de seguridad digital del modelo integrado de placer y gestión esté en esas agendas entonces hacer esa recomendación por favor lo otro es que lo que yo espero que ustedes en estos días hagan en el equipo de transformación me parece que el siguiente paso después de que pongamos al día nuestra política general de seguridad de privacidad o como la llaman ya política general de modelo de seguridad de privacidad de la información sigue el paso del manual de políticas específicas de seguridad privacidad que son bastantes donde está el tema de copia de seguridad seguridad de correos y todas las cosas pero hay algo que no estamos haciendo en ninguna o en la mayoría de entidades es que estamos adoptando procedimientos que no están documentados por ley y si no están documentados por ley no tienen aplicabilidad es decir que debe existir en el manual de procesos y procedimientos específicos el proceso y los procedimientos específicos con todo esto o si no no tienen aplicabilidad hablando de el tema de calidad hablando del tema de MIPG como tal entonces esto tiene que ir de la mano con esas manuales de políticas que hayamos adoptar con esos procedimientos específicos hacer una actualización del manual de procesos y procedimientos caracterizando ese proceso de seguridad y esos procedimientos específicos por favor gracias gracias Erika que pena los interrumpo está en lo cierto el compañero hay un acuerdo el 002 del 5 de junio del 2018 y lo define como seguridad digital que está en la página de MIPG sí es ahí me voy a enviar un un link como para que lo consulten bueno básicamente está en la página principal de de MIPG de la página de función pública entonces ya les ya les ya les comparto el link como para que lo tengan más en cuenta les quería compartir que no olvidemos que en la rendición de FURAC del 2021 en ese formulario robusto de FURAC nos van a preguntar por la política de seguridad digital y nuestra responsabilidad mejorar el índice de desempeño institucional en las 18 políticas no sólo la de gobierno digital sino la que nació que se llama política de seguridad digital en ese sentido a este momento todas las entidades ya debieron haber hecho el autodiagnóstico y plan de acción de la política de seguridad digital del modelo integrado de predación y gestión que tomando como herramienta las matrices de autodiagnóstico que están en el portal de MIPG o si no tomando en cuenta las recomendaciones que nos hizo el líder de las políticas en los resultados de FURAC entre otras cosas por favor listo vale entonces yo quiero que por favor nos centremos como en las preguntas respecto a este a la política general del modelo de seguridad y privacidad de la información y me cuenten cómo van si de pronto ya han adelantado alguna política porque si como les decía lo importante es poder obtener esos productos esos productos tipo de este de este taller entonces cómo van cómo van en la elaboración de la de la política si tienen dudas en la elaboración de ella los que quieran participar pueden levantar la mano para el tema de la política del modelo de seguridad y privacidad de la información si ya tienen la política deligenciada si ya descargan el material nos informan para poder revisar esto y cómo los podemos acompañar cómo podemos esto revisar ese proceso que han realizado ustedes en sus entidades y si no lo han realizado pues esto despejarlo y mirar esto cómo se puede trabajar desde cada una de las entidades correspondientes entonces no sé quién alza la mano y revisamos las inquietudes al respecto Jaime nos comenta si si quieres esto pon el micrófono y nos cuentan más a fondo lo que pasa es que el modelo de seguridad y privacidad en el manual o en la guía trae unas fechas de cumplimiento y unos porcentajes para entidades territoriales y nacionales esas fechas se mantienen o se modificaron no actualmente esto no se da a a un decreto se favoreza modificación entonces esto se mantiene y la idea es dar cumplimiento a ya lo establecido y pues si hay una hay una una actualización sobre la fecha pues esto tocaría revisarlo pero por ahora notificado seguimos con la misma fecha ok gracias listo muchas gracias de pronto como van como van yo quiero saber como van con la elaboración de la política si tienen preguntas erica no encuentro no encuentro el link para descargarle la plantilla no lo encuentro en el chat no creo que te enviaron el documento si o mi será que me puedes hacer el fai de pronto lo comparten nuevamente listo nuevamente voy a pasar el esto el link para me confirman que lo pueden descargar que aparecen los a esta incluso está la presentación para que puedan verla revisarla dentro de sus entidades y estando documentos para trabajar esta política de generación del modelo de seguridad y privacidad de la información igualmente en el chat se encuentra la lista de asistencia para que pues poder tener los datos de contacto de cada uno de ustedes poder trabajar hacer el acompañamiento y a su vez esto revisar que participaron en este taller muchísimas gracias ya pudieron descargar el formato no recuerdo quién era el que estaba hablando creo que era José si quieren esto los que lograron descargar el documento la presentación y demás nos pueden confirmar por medio del chat que ya lograron hacer la descarga por favor gracias Erika una consulta pues me permites dime cómo sería la lógica y como ya tenemos la política adoptada acá en Doncello sería un acto administrativo que deroga esa anterior y la nueva o cómo sería si eso es lo que normalmente hacen cuando si sacan la resolución o el acto administrativo entonces deroga la anterior y generan la nueva pues por actualización de la misma ah bueno entonces nosotros lo que vamos a hacer acá cuente con eso este fin de semana es trabajar buciositos o o tal vez mañana revisando la política que ustedes nos están compartiendo compararla con la anterior y ponerla a punto y hablar con el político para que nos colabore con ese mecanismo específico para Dios quiera la demanda en tanto estar porque no ya colocando en pie la nueva política pero bueno me acabo de acordar que no quedaría en fiesta que el comité institucional no la revise y la apruebe igual creo que la semana tarde tenemos reunión de comité institucional de gestión de desempeño para la aprobación de autodemócitos de planes de gestión de las políticas aprovechamos ahí y le llevamos la política actualizada para que el comité la apruebe y así ya tiene sus públicas la publicamos como tal listo y sabes que se me ocurre José si de pronto de pronto pues bueno nos dejas los datos de contacto nos cuentas como te va con esa aprobación porque sabes que esa esa es una lección aprendida y que se puede replicar a otras entidades que de pronto aún no saben como como poder llegar a conseguir que se institucionalice la política entonces esa práctica que estás realizando pues a nivel de alcaldía puede servir muchísimo para que así mismo la puedan replicar otras otras entidades si si claro porque si digamos que en alcaldía pues no no tengo así mucha experiencia de cómo se logra formalizar esta política por lo menos en una entidad donde yo trabajé simplemente pues la directora general la firmaba y se institucionalizaba y listo y se creó el comité aparte y se se gestaba el comité pero tú trabajaste en una entidad del gobierno o una empresa privada si claro yo trabajé con el IFES y allá porque es que en ese momento el IFES también lo cobija MIPG también todas las entidades del estado tienen que aplicar MIPG y seguramente cambió ese procedimiento allá también entonces eso sería muy bueno esa lección aprendida de pronto si no las puede replicar porque es un ejemplo que le podemos compartir a todos los compañeros del grupo 2 para que así mismo logren obtener ese resultado y es como poder oficializarla institucionalizarla ahí sí te creo es el gran favor que nos apoyemos toda la zona para poder lograr esos objetivos y esos resultados que queremos y que se quiere en últimas que quiere el ministerio mucho gusto igual muchas gracias igual antes de pasarla a revisión del comité o hacer esto la resolución y demás si es recomendable que pues esto le compartan el documento a la ingeniera Erika Villamizar acabo de hacer esto nuevamente colocar en el correo para que pues antes de hacer todo ese proceso ya si tienen la política con la actualización y demás pues ella que la pueda revisar si tiene alguna pregunta o duda le hace el acompañamiento con la unión temporal y pues esto generar un producto completo adaptable y debido a las necesidades que tiene su entidad ¿quién tenía la palabra? disculpe está levantada la mano Rigoberto y Juan Carlos no sé quién iba primero bueno referente buenas tardes a todos lastimosamente llegué tarde acá a la habitación de igual manera yo siempre he leído los documentos del ministerio acá pues tenemos adoptado una política pero ya hay que actualizarla acerca del procedimiento como nosotros pues institucionalizamos la política pues primero que todo pues después de haberla como le digo este formulado la llevamos al comité institucional de desarrollo ahí se aprobó y luego adoptamos un como es un acto administrativo de adopción de la política que lo que necesita lógicamente pues una política que está generada ahora pues vamos a con lo que el material que nos y la capacitación y el conocimiento pues brindado por ustedes hacer la actualización y pues de ahí empezar a mirar la parte del modelo de seguridad y privacidad de la información pero más que todo ese fue el proceso que nosotros acá en la alcaldía de Tubar Atlántico pues hicimos para formalizar la política lógicamente que a medida que pasa la parte del tiempo de la vigencia pues hay que irla actualizando y pues vamos a tratar de actualizarla para otra vez llevarla al comité institucional y de ahí pues hacer la respectiva actualización por medio de otro acto administrativo listo vale perfecto pero digamos que eso no pues claramente que creo que eso lleva su tiempo pero como decía Xiomara ahorita entonces lo chévere sería que esa política que ustedes ya tienen de pronto miremos como si de este instructivo de esta guía que yo les acabo de pasar de esta guía ustedes pueden sacar algún provecho la ajusten y por favor me la envíen como les digo ajá eso entonces que me la envíen a mí dice Rigoberto sí o sea dime te vamos a enviar la que actual tenemos para que también nos den la sugerencia y bueno nos ayude en la parte de la formulación de la actualización listo perfecto sí me parece muy bien y de paso ahí en el correo si me puedes contar tu experiencia mucho mejor que me quede documentado como decía ahorita José para tener eso como una referencia una lección aprendida y pues uno poder replicársela a las demás entidades y que de esa manera puedan conseguir esa aprobación porque a veces pasa eso de pronto hay entidades que que de pronto porque porque pues se los digo porque eso es lo que me está pasando con este acompañamiento de pronto son personas nuevas que han ingresado a la entidad les asignaron la tarea pero no saben cómo gestionarla entonces eso les puede servir mucho porque ya es ese ese conocimiento que ustedes tienen de su experiencia de cómo poder lograr las cosas entonces pues les agradezco quienes tengan esas experiencias positivas pues que me la repliquen Erika me permite un comentario para que tu por favor investigue o el equipo de transformación digital nos ayude es que ahora que la jefe de control interno terminó como los otros jefes de control interno de las más de mi alcaldía su informe pormenorizado de control interno ella me estuvo haciendo preguntas sobre ese nuevo formato y que tiene que ver con todo esto de seguridad ella si no estoy mal me comentó que debe hacerse una auditoría a la seguridad privacidad de la información de la entidad y es una auditoría autónoma independiente de la oficina de control interno nos gustaría nos gustaría mucho que ustedes nos ayudaran investigaran los alcances de esa auditoría porque sería bueno que nos auditaran a nosotros mismos esa labor de control interno antes de que lleguen a las auditorías agentes de control externo tendría que entender que lo que haría control interno es velar que todo esto esté operando la política de seguridad digital el modelo de seguridad privacidad los planes de tratamiento el plan general todo este tipo esté operando que los controles del plan de tratamiento de riesgo se estén ejecutando todo ese tipo de cosas eso es una auditoría que tiene que practicar el control interno para blindar a la municipalidad y es una auditoría independiente nos gustaría que por favor nos ayudaran con ese tema nos investigaran y nos regalaran material lineamientos entre otras cosas por favor pues cuando hacen una auditoría deberían tener en cuenta lo que ustedes ya tienen implementado o a menos a menos de que esas auditorías las hagan como algo así como el furac cuando hace las preguntas cogen la ley y dicen si ya tiene esto 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 independientemente de lo que ustedes tengan no lo que pasa es que para que si es un marco de referencia para esa auditoría que es una auditoría especializada en el tema de seguridad y privacidad que va más allá de preguntar el checklist va más en profundidad va más allá y listo yo te recomiendo te voy a pasar el correo en general de la UTE transformación digital porque lo que nos comentas pues esto amplía un poco vas a esto a conocer muchos temas entonces de pronto si lo revisamos pero pues puntualmente ellos hacen el manejo a ver cómo te damos solución a la situación que presenta la entidad entonces te lo voy a pasar por correo es info raut de transformación digital punto com para que pues esto realices el envío de este correo con toda esa información que nos estás suministrando ahorita listo muchísimas gracias bueno gracias vale bueno quiero saber quiero saber cómo van con la política si la están haciendo o están llenando el formulario ya llenaron el formulario en línea de pronto qué qué vieron qué identificaron cómo van cómo van anímenme anímenme porque si no me dicen nada entonces como que me pongo triste porque yo digo bueno y entonces estos talleres estos talleres qué me está pasando la Ana Marcela quiere comunicarse vale ah sí sí buenas yo soy Ana Marcela Peña de computadores para educar hola qué más Erika es que tengo una duda pues yo también llegué un poco tarde no sé si ya lo trataron pero nosotros pues la política por lo que veo en el formato pues estamos pues se actualizó el año pasado y creo que está muy acorde pero nosotros no incluimos un comité de seguridad teniendo en cuenta que que el comité del MIPG según el manual operativo debe cumplir esas funciones de seguimiento a la política es necesario ese comité de seguridad o el comité del MIPG podría crear un subcomité técnico o sí como tú lo dices o sea no es necesario no es necesario que esté escrito aquí en la política no es necesario que esté escrito en la política así como tal el comité de seguridad privacidad de la información o comité de seguridad como sea que ustedes lo vayan a determinar en la entidad no es necesario que esté escrito en la política yo este ejemplo lo colocaba es porque con la experiencia que tuve en una entidad fue más fácil digamos que documentarlo dentro de la misma política como quien dice que se creara el comité y cuáles eran las funciones de ese comité pero como hablábamos ahorita con el compañero con José si estas funciones se pueden incluir dentro del comité institucional allá lo pueden hacer o sea lo importante que es lo importante es que por algún lado de donde participe la alta gerencia de cada una de sus entidades se toquen los temas relacionados con seguridad de la información ah perfecto muchas gracias y allá lo que se está haciendo es que no se vaya a escapar ese pedacito exacto precisamente el año pasado se actualizó pero caímos en cuenta que dentro del comité pues como que no se había establecido pues se actualizó teniendo en cuenta lo que recomendaba el manual operativo del MIPG pero nos dimos cuenta que no se tocaban temas de seguridad dentro del MIPG sin embargo pues ya para este año lo que se va a hacer es eso modificar las funciones del MIPG para que empiecen a tocar los temas de seguridad y entonces si estaríamos como alineados con el material que ustedes nos están entregando listo ahí ahí Marcela pues yo te agradezco si de pronto me puedes puedes compartir de pronto esa política si quieres que te haga alguna revisión de esa política o sea que como te digo que de alguna manera se vea este acompañamiento y pues pues poder digamos hacerle las recomendaciones como de lo que ustedes tengan sí claro excelente por el correo que indicaron cierto en el chat sí sí señora sí ese es mi correo ese sería el correo de erica.villamizar ese sería el correo que me deberían enviar la información listo entonces esa es como la política general estamos trabajando este año ya para crear las políticas un manual de políticas específicas listo perfecto que de hecho también en ese punto también nosotros les podemos brindar acompañamiento realmente perdóname que son cinco frentes de trabajo estaría el diagnóstico de seguridad y privacidad de la información lo que es la política general de seguridad el manual de políticas gestión de riesgos y identificación de activos de información esos son los cinco frentes que vamos a apoyar pues de acuerdo a lo solicitado por el ministerio entonces en eso los podemos acompañar si deseas también que le demos una revisada al manual de políticas te recomiendo la estructura que deberían tener pues también lo podemos hacer a ese correo me escriben y pues yo les doy la realimentación lo que sí de verdad o sea soy sincera y me estoy demorando un poquito en responder porque pues bueno hemos tenido algunas talleres y reuniones que de pronto no me han permitido como de la forma más rápida darles respuesta pero sí a todo le voy dando en la medida de lo posible le voy dando mi respuesta listo bueno no sé si de pronto bueno Marcela no sé si de pronto ya hay personas que han terminado el ejercicio si nos lo pueden enviar nos lo pueden compartir por favor sí pues nuevamente invitamos a todos los asistentes a que pues dentro de cada una de sus organizaciones revisen cuando cómo se encuentra la política de seguridad y privacidad de la información que si ya esto está manejado revisar el material enviado por el chat y poder esto trabajar esta guía que pues esto facilita la identificación de qué es lo que le falta a cada una de las políticas y qué le pueden agregar y adaptarla a cada una de sus entidades y compartirnos al correo erica.villamizar arroba ut transformación digital con el fin de brindarle el acompañamiento debido si tiene alguna duda pregunta o inquietud que hayan presentado dentro el desarrollo de esta política o del desarrollo de la actualización de la política dependiendo del caso de la entidad igualmente le recordamos la asistencia se encuentran dentro del chat es importante que eligen esa asistencia y a continuación les voy a pasar el link de la encuesta con el fin de revisar esto cómo les pareció este taller si quieren este taller es cada vez más práctico la idea es que las próximas sesiones sean con menos entidades para poder darle un dinamismo y un desarrollo a los instrumentos o a las guías que se les acaban de enviar y poder esto resolver dentro de los talleres las dudas e inquietudes que ustedes tengan valenciomara muchas gracias quiero saber si de pronto nos pueden compartir en el chat cuáles entidades están en este momento diligenciando la política ya sea el formulario el link que les enviamos para para diligenciarlo en línea a ver acá está acá lo tengo abierto donde nos hace una serie de preguntas por acá también podemos hacer el ejercicio si voy a voy a trabajarlo un momentico para que ustedes vean cómo es el diligenciamiento si Omar nos puedes hacer el FAE compartir en el chat el link de pronto por si lo quieren llenar en línea bien entonces vamos a trabajar alcaldía museos del departamento de Boyacá es un ejemplo escriba el municipio digamos el BOA el nombre quien directo electrónico electrónico la aprobación la aprobación la aprobación pues de ese ejercicio de política institucional entonces si están de acuerdo con este ejercicio que estamos realizando para trabajarlo con su entidad aquí debemos bueno seleccionar si es una alcaldía entonces aquí decimos la alcaldía de cuya función principal es el fortalecimiento no sé si me está ocurriendo algo el fortalecimiento en el sector agro y la seguridad ciudadana esto está muy relacionado con la si la función bueno la la misión de la entidad y entonces acá pues ustedes van a colocar los objetivos que ustedes consideran que debería tener la política el alcance de la política aplica para todos los procesos listo lo seleccionamos el cumplimiento de la política pues que le aplica a todas las personas y a todas las personas y listo es supremamente sencillo si se dan cuenta es muy sencillo de diligenciar por favor quienes no lo están diligenciando en este formato hacerlo en el formulario que es solamente hacer un check de preguntas y colocar los datos de la entidad cualquiera de las dos formas pues nos sirve para poder presentar resultados ante el ministerio listo a ver vamos a compartir el link siomara tú les enviaste el link cierto si si señora listo ya siomara lo acaba de compartir listo bueno entonces como pueden ver es súper fácil también hacerlo en línea no sé si tengan preguntas dudas no sé el ingeniero Juan Carlos mercado si buenas tardes buenas tardes Juan Carlos como estás muy bien gracias a Dios bueno acá en el municipio de Algarro Magdalena pues ya venimos adelantando el proceso de dentro del plan de seguridad y privacidad de la información la implementación de la política de seguridad de la información con las debidas justificaciones los objetivos el alcance y los roles y responsabilidades pues dentro del plan se encuentra la creación del digamos del nuevo comité de gobierno digital lo que voy a hacer es enviar este documento junto con el plan de tratamiento de riesgos con el fin de que ustedes nos colaboren con el tema de digamos de revisión de este documento y mirar a ver qué tanto pues estamos adaptados a la digamos al nuevo formato que nos están enviando para la implementación de nuestra política de seguridad y privacidad de la información listo perfecto Juan Carlos entonces me la envías al correo y yo le doy la revisada y le doy la pues los los comentarios que considere pues para que ustedes puedan tenerlos en cuenta en la elaboración de la política pues si hay lugar a ellos sí señor le agradezco mucho entonces para que por favor me envíen cómo van cómo van cuántas personas tenemos conectadas Xiomara de pronto para saber cuántas políticas me van a llegar Erika tengo una inquietud sí señor dime sí sí es la siguiente que estoy tratando aquí de digamos de registrar mi asistencia al evento y no sé si es por cuestión de la zona donde se está haciendo pero aquí dice donde debo escoger la identidad pues obviamente no aparece mi se le fue la comunicación no te aparece que no te aparece no te aparece que no no aparece la entidad dice entidad pues tipo entidad entidad territorial pero al momento de escoger dice entidad pues ve una cantidad de instituciones identidades ahí entonces no me da como que la opción de de escoger el digamos acá el municipio de Algarrobo ¿de qué departamento es Algarrobo? no te hablo acá de el municipio de Algarrobo en el departamento del Magdalena ah no ya sé por qué sí me imagino que es por el tema de a quienes le corresponde exacto exacto sí es por eso porque porque tú perteneces a otro grupo entonces no por eso no aparece en la selección del grupo 2 es por eso sin embargo envíame la información que tienes y yo se la paso a mi compañero que tiene la zona tuya no recuerdo quién es venga miro a ver o o se la envías directamente a él a ver miramos acá no sé eso por qué se me ya pero ¿por qué te envío? porque de igual manera aquí no puedo hacer nada Magdalena Región Caribe es el grupo 3 esa la tiene Esteban entonces tú le puedes enviar a Esteban mira acá si ven mi pantalla que está el correo de él él es Giovanni Martínez un segundo acá míralo Giovanni Martínez Giovanni.Martínez con doble N arroba UT transformación digital y a él le puedes enviar entonces la información para que te revise la política y la ah la política sí la que me habló del manual fue Marcelo el tema el tema de revisión de la política de la que te hablo que nosotros hemos venido adelantando acá y el plan de tratamiento de riesgos y eso ya no te lo envío no no sería a Esteban a Esteban porque él es el que tiene la zona y debemos como respetarnos esa parte porque pues así fue como se distribuyó entonces la puedes enviar a Esteban o me la envías a mí yo se la envío a él como te parezca pero pues si mejor hace la comunicación con él pues perfecto vale perfecto bueno cómo van cómo van cómo van con esa política yo quiero saber cuántas políticas me van a llegar cuántas políticas me van a llegar de este taller bueno veo que hay muchas entidades muchas personas que se conectaron afortunadamente que se están aprovechando ese acompañamiento Erika eso sí es de la alcaldía Rosel Valles ah hola cómo estás muy bien gracias estaba mirando pues como tomando un ejemplo de de otra entidad y hay pues muchos más ítems ahí en marco conceptual donde pues definen de confidencialidad integridad disponibilidad de todos esos temas el documento que tú nos envías pues está mucho más sencillo más resumido que en 10 páginas hay lo que tú nos resumiste en en este ejercicio me parece excelente y es que no dime tú bueno y ahí para abajo pues sigue que la organización de la seguridad contacto con los grupos de interés recursos humanos entonces ya son las políticas específicas esas se incluyen en este documento también no la política general esta es la política general tiene que ser algo muy light es algo muy alto nivel entonces si nosotros nos venimos acá a la página del mitin a ver las guías que tiene el modelo de seguridad y privacidad de la información hay uno que es la guía número dos que es la de política general de seguridad y privacidad de la información entonces él aquí nos da muchas entidades aparece digamos la estructura que tú nos estás dando y ahí para abajo el resto de lo que son las políticas específicas entonces como que estuviera integrado en un solo documento todo sí no pero es que la política general es aparte o sea si se puede claro se puede incluir en el documento de política un se incluye esa gran política general pero si nos ponemos a esperar a elaborar todas las políticas específicas más la general que la general es la que nos va a dar esa línea pues nos demoramos mucho entonces acá acá está digamos la recomendación que hace el mitin como de la política general un segundo la palabra acá está bueno este es todo el documento del modelo de seguridad y privacidad de la información que igual este nosotros nos podemos nos sirve muchísimo pues para saber pues que cuáles son esas fases que debemos implementar en cada una de las entidades y acá tenemos lo que es la política general de seguridad y privacidad donde dice como el compromiso lo que yo les decía el compromiso luego se identifican esos esos objetivos que se buscan con la política y o sea para ese de las políticas específicas hay otro documento y el cumplimiento y el alcance sí acá en la política general máximo lo que hacen es como que la relacionan dice y la política no tiene tantas políticas asociadas sí eso es más que relaciona pero si nosotros nos vamos a la norma realmente lo que nos dice es mire una política que tenga el compromiso que tenga los objetivos que se quieren que se quieren lograr esos roles y responsabilidades el alcance de la aplicabilidad y y pues el tema de cumplimiento ¿no? desde cuándo va a ser empezar a hacerse o que debe empezar a cumplirse esa política además esta debe estar disponible ¿no? y debe comunicarse dentro de la organización entonces realmente la política general es una o dos hojitas o sea que la o sea que la las políticas específicas son más de manejo interno o no ese no es entregable no es un entregable sí esas son de manejo interno pero también claro nosotros también vamos a darle el acompañamiento si lo requieren en la construcción de ese manual de políticas específicas también lo podemos hacer sino que esta política general es esa declaración muy arriba del compromiso de la alta gerencia para la implementación de este modelo o de seguridad o del sistema de gestión de seguridad pues ya es como ustedes lo quieran denominar pues el el mintí habla del modelo de seguridad y privacidad de la información pero pues digamos que cada entidad lo adapta bien sea como lo quiera llamar un modelo o un sistema de gestión que como yo le decía en última es lo mismo en última es lo mismo sino que pues nosotros pues por lineamiento digamos hablamos del modelo ok vale sí pero la política general es una solita es una una dos dos hojas o sea no una dos páginas ok vale sí es que dentro de la página cuando yo recibí pues encuentro un poco de documentos ahí que la verdad no sé porque es que como le toman a veces nombres diferentes o o incluyen en el mismo documento varias cosas entonces como que no queda uno perdido con el tema pero pues ya tengo un poco más de claridad y a veces a veces las cosas las cosas hay que hacerlas fáciles sencillas hay que hacer un poco como el o sea sí entre más sencillo sea y más entendible el lenguaje que se utiliza también para uno entregarles esa información a los funcionarios además que no todos los funcionarios tienen el mismo conocimiento técnico y tecnológico del que tenemos muchos de los que estamos acá entonces por eso es muy importante que las políticas sobre todo la política general sea muy alto nivel sea reactada muy general pero que se entienda sino pues de pronto hacemos un documento que nos consume mucho tiempo nos consume mucho tiempo en su elaboración y en últimas de pronto a la gente no le va a interesar no sé leerlo apropiarlo entonces las cosas hay que hacerlas sencillas dinámicas y pues entendibles y fáciles de apropiar me parece muy práctica y dinámica la charla del día de hoy he estado en otras en las que dos horas me parece que como que no se van a terminar nunca y ponen que se duerme y no no avanza y pues que no hay participación digamos aquí pues por lo menos podemos despegar algunos algunas dudas nos retroalimentamos de pronto de la información que promuevieron nuestros compañeros pues que bueno las otras son demasiado magistrales son demasiado magistrales y no se queda uno ahí con las dudas no y es que y bueno y aquí ya que estamos en confianza y pues para uno también porque porque uno hablando y no hay como esa interacción entonces en mi caso yo no sé me siento que le estoy hablando solo algo gracias ojalá todos fueron así es que 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno y y aprovecho pues para decirle también a todos los que están acá porque ya nos queda un minutico como les decía el acompañamiento es para manual de políticas política general identificación de riesgos que para identificación de riesgos quienes no han empezado identificación de riesgos por favor escríbanme en un correo porque yo ya tengo también una matriz parecida a esta política la tengo con algunos ejemplos ya muy aterrizados a como a lo que he identificado con las entidades entonces eso les puede servir como base para que puedan identificar los riesgos de seguridad y tal para que por favor pues me escriban y yo les les envío este producto el producto tipo que tengo de riesgos para que pues lo puedan aprovechar y empezar a trabajarlo que otra cosa es activos y el diagnóstico el diagnóstico de seguridad digital porque bueno la teoría dice que hay que empezar como por el por el diagnóstico sin embargo ya ustedes tienen conocimiento amplio de cómo están sus entidades entonces empezar por la elaboración de la política pues no está mal no está mal hacerlo por ahí y además el diagnóstico también lleva mucho tiempo identificación de riesgos como les digo ya tengo como un borrador muy aterrizado a ustedes a las a las entidades pues como que yo estoy atendiendo entonces entonces escríbanme yo les devuelvo ese esa esa matriz de riesgos para que ustedes puedan coger los ejemplos que tengo y los adapten a sus a sus entidades le ajusten los responsables y consideran que de pronto esa actividad no es no le aplica pues entonces la adecuada eh listo bueno pues ya son las cuatro yo les agradezco muchísimo dime que recomendable que todo diligencia la asistencia se le pasó una pequeña encuesta solamente son cinco preguntas de selección para que porfa nos colaboren en realizar la encuesta para saber pues qué pensaron de esta sesión cómo podemos mejorar la idea es que todos participen entonces esto solamente es es un minutico o menos en hacer el registro de asistencia y pues realizar la encuesta que se acaba de enviar al chat igualmente muchísimas gracias por su participación espero que haya gustado este taller cada vez van a ser más pequeños más esto enfocados en necesidades y en el nivel de madurez de las entidades entonces los invitamos a participar en todas las sesiones muchísimas gracias muchas gracias vale bueno muchísimas gracias a todos un gusto haber podido pues compartir este tiempo con ustedes y muchas gracias más gusto sea cuando empecemos a recibir información mil gracias que estén muy bien hasta luego bueno gracias hasta luego a todos gracias Voy a pintar la vaca. Ya, voy a pintar la vaca la no va a pintar. Ya veis, voy a escribir, voy a escribir. Voy a pintar la vaca. 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 Ya veis, voy a pintar la vaca. Gracias.